¿Y por qué me ponían carteles, a mí? Pastena, HDP y otras barmas. ¿Por reclamar el sueldo de los vagos que jugaban en Aurora? ¿No ha sido por otra cosa? ¿O no? Pero, claro, lo que voy, se lo valoro. ¿Por qué lo de Wisterman me ponían carteles y me siguen poniendo de vez en cuando? ¿Por reclamar que se estaban choreando a la plata? ¿O no? Así es. Así es. Falta que ahora aquí en el alto también pongan un cartelito. Pero sería bueno también. Ese es public. Y capaz, Juan. Así es que... Cuidado.